Estamos planteando un desafío muy grande, que es el hecho de tratar de volver a imponer la política en Marcos Juárez. La política en Marcos Juárez hace muchos años que está desactivada, a mi juicio. Hay candidatos, hubo distintos concejales de distintos partidos, nunca hubo nada distinto para tratar de que la gente pueda tener felicidad, vivir mejor. Y aparte nos encontramos hoy también con una cuestión que no esperábamos. Llamábamos a una conferencia de prensa y resulta que la mayoría de los periodistas de Marcos Juárez se fueron a entrevistar a Frigerio, es mucho más importante Frigerio que yo, por supuesto, y que nosotros. Pero la verdad que nos quedamos un poco huérfanos. Gracias Horacio, gracias Artur, gracias Karina, porque nos han acompañado. Hoy tendría que estar todo esto lleno de periodistas. Porque sinceramente, sinceramente se los digo con toda honestidad, estamos lanzando hoy un programa y un proyecto político totalmente distinto para Marcos Juárez. ¿Por qué es distinto? Porque plantea otras cosas superiores a lo que es básico en la realidad de Marcos Juárez. Nosotros hace 30 años que estamos viviendo el mismo proceso. Desde la visión de un intendente de aquellos tiempos de 30 años atrás, donde se hablaba de que le faltaba infraestructura a la ciudad de Marcos Juárez, desde ese preciso momento hasta hoy no ha variado nunca la oferta electoral de los ejecutivos. O sea, hace 30 años hablábamos de la infraestructura que hacía falta en Marcos Juárez y 30 años después estamos hablando de la obra pública. Quiere decir que a mi juicio hay un atraso en las cuestiones más elementales y más básicas que puede tener un intendente. Nosotros planteamos algo que supera todo lo imaginable, que es la obra pública se va a continuar, se va a mejorar y se va a hacer para que llegue a todos los rincones de Marcos Juárez. ¿Por qué? Tiro la primera cuestión. Yo creo que lo primero que debemos corregir de Marcos Juárez es saber a dónde estamos parados. Dónde estamos parados significa que no sabemos ni cuántos somos ni dónde estamos ni a dónde vamos. Porque indudablemente hay una cuestión que es fundamental. Cuando pregunto en la calle o a cualquiera cuántos vivimos en Marcos Juárez, cuántos son los habitantes de la ciudad de Marcos Juárez, nadie me sabe explicar, todos dicen más o menos, quizás, y la verdad es que no se sabe, porque hace más de 10 años que no hay ningún tipo de censo en Marcos Juárez. O sea, lo primero que debemos hacer es un censo local que nos va a permitir conocer la realidad de dónde estamos parados, dónde estamos viviendo. Si nosotros no sabemos cuántos son los que tienen carencias en Marcos Juárez ¿cuántos están por debajo de la línea de la pobreza? ¿Cuántos están por debajo de la línea de la pobreza? Realmente no vamos a poder intentar corregir ese problema estructural de la pobreza que existe en Marcos Juárez. La verdad, le digo con toda honestidad, me he sorprendido recorriendo los barrios que hay problemas sociales y económicos en la ciudad de Marcos Juárez. Es hora del cambio. Lo único que pueden plantear este cambio es el partido país. ¿Por qué? Porque no están involucrados con ninguna de las fuerzas políticas nacionales o provinciales y marcan una franja de independencia que es lo que necesita Marcos Juárez. Nosotros tenemos la posibilidad de crecer por nuestros propios medios. Gracias a Dios tenemos una ciudad que si bien hay una franja o una zanja o una grieta en el medio es una ciudad rica. Por lo tanto no necesitamos estar sometidos a los poderes nacionales y provinciales que traen elementos pero están supeditados a ellos.